Reddit pregunta, ¿qué cosas no serán iguales luego de la pandemia? Una gran cantidad de personas ahora saben que pueden trabajar desde casa. Honestamente, esto me enfureció al principio. Trabajo para un programa del gobierno que apoya a los solicitantes de empleo con discapacidades. Básicamente les ayudamos a encontrar trabajo. Tengo clientes que tienen todas las habilidades, todas las cualidades, hasta el último bit de conocimiento y experiencia que necesitan para tener éxito en su trabajo, pero enfrentan una miríada de barreras que se complican para encontrar un empleo tradicional, específicamente debido a lugares de trabajo inaccesibles, conflictos de horarios, transporte. Pero bueno, tan pronto como llegó la pandemia, y todos los que pudieron empezaron a trabajar desde casa, de repente mis clientes se convirtieron en candidatos adecuados. Y aunque estoy muy contento de que esto les haya abierto la puerta a muchos de ellos, estoy decepcionado y molesto porque se necesitó una sangrienta pandemia mundial para cambiar la mentalidad de los empleadores. Que los trabajadores de la salud vayan a trabajar sin máscara. Definitivamente daba por sentado ver caras sonrientes en mis compañeros de trabajo durante mis largos turnos. Todavía no he visto la cara completa de ninguno de mis nuevos trabajadores, tanto a los auxiliares de enfermería certificados como a los de enfermería, desde que comenzó la pandemia. Estoy seguro de que si los viera en público, no los reconocería. Ya lo arruiné cuando uno de mis nuevos empleados vino a trabajar con su ropa particular en su día libre y los vi en el estacionamiento sin máscara. Les pregunté si necesitaban ayuda, todavía no se permitían visitas en ese momento. Dijeron que estaban bien y que solo estaban ahí para recoger su cheque. Definitivamente un momento para taparse la cara con la palma de la mano. No daré los abrazos por sentado. Mi mamá falleció inesperadamente en octubre. Debido a mi asma, mi madre tomó precauciones adicionales a mi alrededor y los abrazos estaban completamente prohibidos. Las dos últimas veces que la vi, traté de despedirme de ella con un abrazo cuando me iba, y ella dijo que no. Por supuesto que respeté eso, e hicimos un abrazo de aire. Cuando me enteré de que había muerto, lo primero que se me pasó por la cabeza fue el hecho de que no la había abrazado desde enero, y nunca la volveré a abrazar. Hay millones de personas en mi lugar y es desgarrador. Todo lo que podía comer en buffets. Dudo que volveré a ir a un buffet incluso si la pandemia no hubiera sucedido. Estaba en un crucero en febrero de 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a llegar a Australia, pero aún no era un gran problema. Regresé aproximadamente una semana antes de que todo comenzara a cerrarse. Durante uno de los almuerzos en el restaurante estilo buffet, vimos a una mujer que tomaba un cucharón de curry, lo probaba y luego lo devolvía. Le dijimos a alguien del personal a cargo y afortunadamente se lo quitaron de inmediato. Comportamiento absolutamente repugnante y no volví a ese buffet después, y probablemente nunca volveré a ir a un buffet. Aunque estos no sean muy comunes en Australia. Olvidar la cantidad de cosas que tocaba entre cada lavado de manos. Solía trabajar en el comercio minorista y la forma en que vale el dinero muy asquerosa. Ayudaba a contar el efectivo y el dinero apesta. En aquel momento era como si, esto es asqueroso, pero me lavaré las manos antes del almuerzo. Mientras tanto, me frotaba los ojos y la nariz, me mordía las uñas, agarraba comida, me tocaba la cara. Realmente me pregunto como no tuve algún tipo de enfermedad antes de todo esto. Probablemente, lo más asqueroso en lo que la gente no piensa fue que aprendí que trabajar en el comercio minorista donde hay muchos paquetes en el congelador y las secciones refrigeradas tienen mocos. Cuando estás en el frío durante tanto tiempo, tu nariz moquea mucho, y esperan que termines las 10 horas de trabajo pero en 6 horas. Si te tomas el tiempo de sonarte o limpiarte la nariz cada vez que gotea, te dirán que eres demasiado lento. Entonces la parte de atrás de tus guantes se convierten en un rápido y repugnante reemplazo de toallitas. Sin mencionar cuando una gota cae 10 veces más rápido de lo normal por alguna razón y aterriza directamente en el paquete. Bueno, solo está en el empaque, así que no es gran cosa. Recuerda esto la próxima vez que abras un trozo de queso rallado y pongas la mano en él. Las personas que llegan al trabajo enfermas para demostrar lo dedicadas que harán en el trabajo, o el acumular esos días como días de salud mental. No, Justín, no vengas a mi escritorio con tu tos y tu nariz que moquea diciéndome lo mal que lo estás pasando en el trabajo para obtener algo de simpatía. Si buscas simpatía, mejor búscala en el diccionario. Como estudiante universitario actual, estoy a favor de mantener grabadas las conferencias. Es mucho más útil que solo tener notas o diapositivas. Alguien respondió, como profesor universitario, estoy de acuerdo y en desacuerdo contigo. Me explico. Las sesiones de Zoom grabadas son excelentes y representan un gran recurso, por lo que no tengo que volver a enseñar a aquellos que se perdieron la clase. Sin embargo, el networking es una de las cosas más importantes en la universidad y es más complicado crearla ahora. No conozco realmente a ninguno de mis estudiantes este año, por lo que es difícil escribir cartas de reconocimiento o referirme a sus trabajos. Lo mejor que puedes hacer si existes a una sesión de Zoom en vivo, apóyate, muestre interés. Mueva su cabeza sintiendo cuando corresponda. Ríase de las bromas o errores. Comparta. Me encuentro enseñando a los estudiantes y pienso en ellos por su nombre. Hace una gran diferencia. Buena suerte. La universidad vale la pena siempre que tengas una meta. Y busca pasantías amigo mío. La vida de oficina. Mi empresa ya ha anunciado que una vez que se nos permita regresar, solo lo asistiríamos una o dos veces por semana. Parece que muchos se dieron cuenta de lo factible que es trabajar desde casa. Las empresas están dando cuenta de que pueden ahorrar dinero de los alquileres. Los precios de los espacios comerciales y de oficinas van a caer en picada. Ya veo anuncios en arrendamiento en toda la ciudad. Mi hermana trabaja para una empresa con 12.000 empleados que ya tenía un programa de trabajo desde casa bastante progresivo. Estacionarse alrededor de las oficinas solía ser un espectáculo con los estacionamientos limitados con una lista de espera de aproximadamente 10 años y lugares para leer cercanos porque había mucha demanda. Tenían tan poco personal en el sitio para el estacionamiento que estacionar ya era complicado para quien quiera que estuviera en el lugar. Mi saldo bancario, en palabras del propio Gran Rey Tigre, nunca me recuperaré económicamente de esto. Es molesto lo rápido que, aparentemente, mi vida pasó de hablar sobre dónde queríamos comprar una casa y discutí la posibilidad de volver a vivir con mis padres por un tiempo. Alguien respondió, mi madre es básicamente así en este momento. El COVID le pasó factura y la hizo tener deudas por todas partes. Le he dado algo de mi dinero ahorrado para que de alguna manera pueda hacerlo, pero es demasiado. La razón principal por la que tengo dudas sobre dejar mi ciudad después de terminar los estudios de mi carrera e ir a buscar trabajo en las grandes ligas. Con esta crisis económica y falta de ahorro, al carajo con eso de salir de su zona de confort y tratar de buscar algo grande y extremadamente gratificante en otro lugar. Solo buscaré algo que se ajuste a mi perfil profesional en mi ciudad, incluso si el pago es pequeño, y ahorraré durante al menos 5 años. No voy a arriesgarme a lo grande para ganar en grande si no tengo un colchón de impacto ante faltas monetarias. Alguien más respondió, yo era todo lo contrario. Para mí es cuánto dinero ahorré estando en casa. En la primavera tenía más dinero que nunca en mi cuenta bancaria, porque no salía a comer con tanta frecuencia, había bajado la frecuencia de abastecerme de gasolina menor a una vez a la semana, etc. Ayuda a que mi trabajo pague el 80% de las facturas si decidimos no venir a casa y además mi esposa puede trabajar desde casa. Aunque no lo hayan hecho, tengo la suerte de vivir en un país con un gobierno que realmente ayudó a sus ciudadanos. La entrega de comida acaba de dejarse en la puerta de su casa. ¿Recuerdas cuando tenías que salir y hacer contacto a los ojos con cualquier tipo de persona? Y no más, amigos míos, déjelo afuera y lo recogeré cuando esté listo. No más lucha para encontrar pantalones cuando estás a medio cocinar y tienes hambre. Alguien respondió, yo mismo soy un conductor de reparto y puedo decirles que lo aprecio tanto por mi parte. No voy a tratar con gente grosera o cosas raras, solo dejo esa comida y corro. Las compras continuarán siendo principalmente en línea y es probable que los centros comerciales desaparezcan más rápido de lo que ya lo hacían. El único inconveniente de esto es no poder probarse la ropa, por lo que se necesitan días o semanas para cambiar una compra si no le gusta. Y tampoco poder apresurarse a comprar un atuendo para un evento de última hora. Y fines también. Mire en línea mientras chatea con amigos en línea será en su lugar. Prácticamente toda la automatización que iba a causar la pérdida de puestos de trabajo durante los próximos 10 años ahora se ve acelerada drásticamente y básicamente por la pandemia. Las industrias ahora se apresurarán a automatizar aún más rápido para no tener que preocuparse si los empleados se enferman. Pequeñas empresas. Como trabajador de cocina, estoy muy preocupado por nuestro sector de trabajo. Tantos restaurantes independientes han cerrado en nuestra ciudad, como un tercio al menos en los últimos meses. Es deprimente porque todos tenemos una profunda pasión por nuestras carreras y estamos viendo cómo se desmorona todo. Alguien respondió, soy un agente de bienes raíces. Cerré mi negocio por completo cuando no pudimos llevar compradores a las casas. No tengo una licencia de bienes raíces virtuales. No sentí que fuera ético vender o comprar de esa manera. Si no tuviera un segundo ingreso, habría estado aún más en problemas. Siempre que esté enfermo, usará una máscara. Estoy asombrado de todas las veces que vole antes cuando tuve un resfriado y no usé una máscara. Ahora, realmente espero que se convierta en algo estándar, porque finalizaron totalmente con todas las veces que mi nariz estaba tapada y mis oídos no funcionaban correctamente antes de la pandemia. He estado libre de virus respiratorios durante siete meses, lo que probablemente sea un récord personal. Nunca me había sentido tan bien antes. El distanciamiento hizo un gran trabajo con esto, pero espero que podamos mantener las máscaras para tales situaciones. Y aviones. Me sentiría fantástico si el trabajo a distancia fuera permanente. Puedo deshacerme de mi segundo auto para ahorrar dinero. Almuerzo en casa. Las reuniones son más breves y menos molestas que las presenciales. La gente ha estado enviando trabajo por correo electrónico en lugar de interrumpirme con sus tonterías locas. Y es bastante impresionante no tener que lidiar con el tráfico o con la gente en general. No entiendo que haya gente que se muere por volver a la oficina. ¿En serio? Alguien respondió. Para mí es el tiempo extra de sueño. Me levanto exactamente a las 7 am ahora y estoy en línea en un minuto al dar la vuelta de iniciar sesión. También el instante fuera de línea. Una vez que pasa el tiempo para dejar de fumar, simplemente hago las cosas que quiero hacer. Es como ganar una hora extra en cada sentido. Ducharte durante el almuerzo. Películas. Lamentablemente. Cine en concreto. Estoy seguro de que muchas empresas de producción sufrirán enormes pérdidas o posiblemente se declararán en quiebra. Ya que ya nadie paga para ir a ver películas. El otro problema es que nadie puede hacer películas en este momento. Prohibiciones de viaje por todas partes. Problemas logísticos. Actores que no pueden estar muy cerca unos de otros. Y luego todo el trabajo de postproducción que, en su mayor parte, no se puede hacer desde casa. Poco o ningún apoyo para trabajos de artes creativas por parte de gobiernos de todo el mundo. Se anima a los artistas a reconvertirse en otros sectores. Es devastador. Con suerte, los lavados de manos frecuentes se convertirán en la norma. Y desinfectantes de manos en tiendas, restaurantes y espacios públicos. Como alguien que se niega a tocar la comida si no me he lavado las manos. Soy metofóbico. Me aterroriza la gripe estomacal. Este suministro interminable donde quiera que vayas realmente agradable. Y las personas a las que normalmente no les importa lavarse las manos lo hacen con más frecuencia. Espero que esto convenza a las masas de que la atención médica es un derecho humano y no debe estar vinculada al empleo. La pandemia ha demostrado que muchas personas pierden sus trabajos por causas ajenas a ellos. A pesar de sus mejores esfuerzos y eso no debería condenarlos a quedarse sin atención médica o acumular deudas paralizantes cuando pierden su cobertura de seguro médico. Tiempo que paso con mis hijos. Pre pandemia salía de casa 5 días a la semana a las 6.15 am para ir a la oficina. Generalmente antes de que nadie más en mi casa se despierte. Y llegaba a casa casi todas las noches justo a tiempo para acostarlos. Nunca volveré a eso. Los últimos meses he visto a mis hijos crecer frente a mis ojos y paso mucho tiempo de calidad con ellos todos los días, incluso con el trabajo desde casa. Ahora sé lo que me estaba perdiendo. Mi vida social. Pensé que tenía amigos, pero no he tenido conversaciones con ellos desde que la pandemia cerró las escuelas en marzo de 2020. Y por lo que he visto, no soy el único. Mucha gente está descubriendo que sus amigos no son en realidad sus amigos. Es una comprensión algo deprimente, honestamente. Mi matrimonio. Mi esposa y yo tuvimos que trabajar juntos desde casa. Trabajos separados. Desde marzo hasta septiembre de 2020, cuando ella tuvo que volver a la oficina. Sigo trabajando desde casa. Durante este tiempo, nos unimos cada vez más. He escuchado tantas historias de problemas matrimoniales causados por COVID. Literalmente extraño a mi esposa todos los días que tiene que ir a trabajar. Me encuentro con ella en la puerta como un cachorro. Dicen que la ausencia hace crecer el cariño. A veces, la proximidad forzada también lo hace. Estar en una gran multitud en un concierto o un partido. Ahora no podía imaginarme parado en medio de una multitud de 80.000 personas bailando juntas. Parece tan anti-higiénico. Tengo amigos en esa industria y mi corazón está con todos ustedes y con todos los lugares independientes que luchan. La demanda está ahí. Solo necesitas ser segura. Una vez que volvamos a la normalidad, espero que los conciertos estén llenos de ingenieros de sonido, iluminación u otra gente de música en vivo demasiado ocupada al extremo. Ya que todos los artistas están ansiosos por volver a comenzar a hacer giras como locos. Infancia. Realmente, esta pandemia me ha parecido una guerra contra la infancia. Primero, cerraron escuelas. Luego pusieron cinta amarilla alrededor de las estructuras de los patios de recreo. Luego comenzamos a cerrar piscinas y cancelar clubes, deportes y grupos. Las máquinas expendedoras que dispensan bolas de chicle y juguetes pequeños se están retirando constantemente de las tiendas y los centros comerciales como precaución. La noche de brujas se cancela en varias áreas. Y comprenda esto, nunca volverá a haber otro verdadero día de nieve o incluso los permisos por días de enfermedad. Ahora que hemos demostrado que la mayoría de los estudiantes pueden aprender desde casa, se espera que estos niños trabajen todo el día en lugar de tomarse un día libre por la nieve o por enfermedad que tanto necesitan. Estamos de regreso en la escuela, pero los estudiantes no pueden chocar los cinco, jugar a la mancha o mezclarse con otros estudiantes de otras clases. Y las vacaciones de invierno serán horribles para los niños. No hay santas en los centros comerciales y tendremos suerte si conseguimos un desfile socialmente distanciado. Algunos pueden decir que todos estos cambios son temporales, pero los niños no olvidarán este tipo de recuerdos. Y no estoy diciendo que todo esto no sea necesario, pero preguntaste que nunca volverá a ser lo mismo y mi respuesta es la infancia. La mayoría de las tiendas de mamá y papá en mi ciudad se han ido para siempre. Algunas de estas tiendas con las que crecí, la galería de niquel, la pequeña panadería francesa a la que nos llevó mi tía cuando obtuvimos buenas calificaciones, la única tienda de ramen abierta después de las 10 pm, mi tienda de donas favorita, la elegante tienda de té británica. La tienda de té y mochi hechos a mano, la única tienda de puros en la ciudad que compra puros elegantes. Lamentaré la muerte de todos estos pequeños negocios que di por sentado. Siempre pensé que estarían cerca. Ahora mi comunidad se queda solo con tiendas de marca, sin más originalidad y sabor. Acaban de cerrar edificios grandes rodeados e iluminados fuertemente por tiendas de comida rápida como Denny's, Olive Garden y Target. Mi actitud hacia mi backlog de entretenimiento. Anteriormente, solía mirar mi biblioteca de PlayStation o mi lista de Netflix y pensaba, si solo tuviera unas semanas libres, podría hacer una gran media. He tenido más de unas pocas semanas de descanso y mi backlog parece aún más interminable. Probablemente estaré en mi casa de retiro con esa vocecita en el fondo de mi cabeza que diciéndome Peaky Blinders está destinado a ser bueno. Debería creer eso. Trabajando en una oficina, particularmente en Japón. Yo vivo en Japón. Ir a la oficina y pasar todo el día aquí es una profunda tradición cultural. Pedirle al gerente de una empresa tradicional japonesa que trabaje desde casa con regularidad equivale a preguntarle Oye, me acabo de dar cuenta de que soy Dragon King. ¿Podrías trabajar con la cafetería para incluir gatos vivos en el menú? Misma reacción. Incluso en casos de enfermedad personal o emergencia familiar, muchas empresas aquí, incluso en los primeros días de COVID, decían abiertamente, Ja, no, nunca haremos eso de trabajar desde casa, lo siento. Eso es ridículamente ingenuo. Luego, el país emitió una declaración de urgencia nacional, no una emergencia real, ya que eso daría derecho al gobierno a ser realmente responsable de los medios de vida de la gente. Solo fue una postura pública de brazo fuerte y avergonzar a las empresas para que siguieran su ejemplo. Solo, literalmente, esas mismas empresas que emitieron las declaraciones anteriores, se esforzaron la semana siguiente para que su personal trabajara de manera segura desde casa, en línea, utilizando herramientas de reuniones remotas, etc. Entonces, eso fue un gran cambio de juego. Aún así, todos pensaban, una vez que se levante la orden de urgencia, todos volveremos a trabajar con normalidad. Bueno, la orden de urgencia duró unos meses, y esas empresas japonesas tradicionales vieron lo que sucedió con sus resultados cuando ya no tenían que pagar por la electricidad, la calefacción o aires acondicionados, la limpieza, el equipo de oficina y el mantenimiento, los gastos de viajes subvencionados hacia aires del trabajo, artículos blandos como café y refrigerios, etc. Y muchos de ellos ahora están alabando una política sensata de trabajo desde casa y planificando incluso opciones de trabajo desde casa a largo plazo. Ahora la sociedad está cambiando muy rápidamente para adaptarse al trabajo desde casa. Recientemente, más personas están menos interesadas en comprar su primera casa o apartamento en las concorridas afueras de Tokio en suburbios cercanos, y buscan comprar entre 1 a 2 horas de distancia en el campo donde la tierra es realmente asequible y la vida es mejor. Esto es ver cómo se desarrolla un ensayo o estudio sociológico, en vivo, en cámara lenta. Guau, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.